Mi nombre es Antonio Men, tengo 21 años de edad, he estudiado economía física en el Colegio de Mayagüey y mis eventos son el 400 metros vallas y 110 con vallas. Para mí, representar al colegio es un orgullo. Poder representar como atleta estudiante en la Justa Light 2015. También el poder ver el fruto de mis sacrificios, igual que los de mis compañeros. La sangre verde corre por mis venas y es una gran satisfacción ser parte de esta institución de calidad mundial. ¡Suscríbete al canal!